Muy buenos días, chicos de grado séptimo. Espero se encuentren bien y que hayan tenido un excelente fin de semana. Comenzamos la semana hoy lunes, primero de junio, primer inicio de semana, perdón, inicio de nuevo mes. Ya llegamos a la mitad del año, tan rápido que está pasando. Bueno, tenemos varias cosas que hacer hoy. La primera, vamos a hacer la corrección de la guía de verificación. Quiero felicitar a aquellas personas que enviaron oportunamente sus trabajos antes de las 3 de la tarde del día jueves. Me aseguré que a todos, creo que me hizo solamente falta una persona por revisar. Pero el 99% de los estudiantes que enviaron la actividad recibieron sus correcciones. ¿Listo? Entonces, yo les envié sus verificaciones, sus correcciones en una imagen. O sea, si ustedes me enviaron el documento en PDF, por ejemplo, yo les devolví el PDF, pero con unas X en el trabajo. Eso significaba que esas X estaban, los ejercicios estaban mal. ¿Sí? Esa vez no les respondí ejercicio tal, punto tal. No. Ustedes en el documento tenían que mirar cuáles tenían mal. Yo les marqué los ejercicios que tenían mal. Algunos los mandé corregir, otros resultaron con trabajo aprobado. ¿Listo? Entonces, quiero felicitar a aquellas personas que enviaron, fue aproximadamente más de la mitad de séptimo. Entonces, pues hoy vamos a proceder a la revisión, a la corrección de la actividad de verificación. Entonces, vamos a mirar. La primera actividad era unir las fechas con los eventos con los eventos de acuerdo a la lectura que teníamos de Abraham Lincoln. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere desarrollar la actividad? Estoy pendiente al chat. A ver quién quiere colaborar con el desarrollo de la actividad. Yo comienzo. Entonces, a mí me dicen unir las fechas con los respectivos eventos. Entonces, yo comienzo con la primera. The Battle of Gettysburg. The Battle of Gettysburg is called was in 1863. Entonces, yo solamente uní la línea. ¿Listo? ¿Yo cómo no se vale? Pues yo me basé más que todo en la columna de la derecha, más que en la izquierda. Vamos con el señor Moreno. Vamos a ver. Acuérdense que la aplicación se actualizó, entonces les voy a mandar una solicitud para que reactiven el audio. Señor Moreno, desarrollen por favor el número 2. Lincoln decided to run for Congress. A ver si está por ahí. Señor Moreno, ¿me escucha? No me escucha. Entonces, voy con Tokora. Listo. Tokora, Lincoln decided to run for Congress. ¿En qué date? ¿En qué año? Es que yo las tengo en desorden. No importa. Es en la... 1858. Ok. 1858. Thank you very much. Entonces, aquí miramos... Perdón. Aquí miramos que... Por aquí aparecía... La fecha en que... Él empieza a... O que él decide postularse al Congreso. Ok. Vamos con Orrego. No sé si Orrego tenga posibilidad de audio. No sé si Orrego la tenga. Listo. Entonces, desarrollenme la tercera. Orrego por el chat. The Civil War Ended. ¿Quién quiere hacer la cuarta? Lincoln was elected president. Recuerden que la mayoría les fue bien con ese trabajo. Con esta parte. Entonces, eh... Entonces, agradecería que por favor colaboraran, participaran. Acuérdense que esto... Todo esto cuenta para nota de segundo periodo. Orrego me dice... April the 9th, 1865. Muy bien, señor Orrego. Entonces, acá... Pongo... Aquí. A ver, ¿quién más quiere desarrollar? Voy con... A ver quién... Me tocó dedocracia o si no me la paso toda la clase. Esperando a que alguien participe. Eh... Voy con... Ávila. Ávila, desarrollame por favor el siguiente ejercicio. Lincoln was elected president. A ver si Ávila está por ahí. No la escucho. Ya, profe. Listo. Lincoln was elected president. In what date? 1860. En 1860. Ok. Y ahorita... Verificamos. Thank you very much. I'm going to go with a... I'm go... I'm going to select Lascarro. A ver, Lascarro. Lincoln off to Illinois. Shh, shh. Lincoln was born? Esa. Sí. Lincoln was born. Sí. En 18.9. En 18.9. Ok. Thank you very much. Voy con... A ver quién puede desarrollarme la actividad. Aquí estoy con la lista. Ya que puedo ir al colegio a reclamar la planilla. Voy con... Parrado. Parrado de 7.1. Sí. Parrado, ¿me puedes desarrollar, por favor, el siguiente? Lincoln moved to Illinois. Lincoln moved to Illinois. UB Illinois. ¿Ese? Yes. Eh... Es que no me acuerdo de este ejercicio. ¿No lo tienes unido en el trabajo o lo hiciste en la plataforma? Lo hice en la plataforma. Ok. Don't worry, Parrado. No te preocupes. ¿Listo? Entonces, ahorita miramos qué podemos hacer con eso. Voy con Gaona, que pidió turno para participar. Va. Actívanme el audio, por favor, Gaona. Se lo acabo de solicitar. A ver si se puede. Listo. Gaona, ¿me escuchas? Sí, señor. Listo. Lincoln moved to Illinois. April 9, 1865. Ok. April 9, 1865. Acá no puede, porque mire que acá ya está ocupado por otro evento, que sí está correcto. Por lo tanto, la fecha... Ah, espérate. Me equivoqué. 1861. 1861. Sí, señor. Ok. Ya miramos. Listo. Thank you very much. Voy con Bedoya. Bedoya, te acabo de solicitar el audio. Dije, por favor, me la activas. ¿Me escuchas? Sí, señor. Ok. The Civil War ended... Ended. Started, sorry. Started. En... 1860. Ok. 1860. Aquí ya empezamos a ver conflicto. ¿Por qué? Porque hay dos fechas que están cruzadas. ¿Sí? Que es... La de Civil War y la de... Lincoln was elected president. Entonces, ¿para eso qué vamos a hacer? Vamos a mirar la historia. Vamos a mirar el texto. ¿Listo? A ver qué pasó. La batalla... La guerra civil... Started... Started... The Civil War started... Started... En... 1861. Entonces... Aquí la guerra civil no puede empezar... En... En el 60. En... 1860. 61. ¿Sí? Pero entonces... Acá... Hay otro conflicto... Que es el de... Lincoln... Moved to Illinois. De acuerdo al texto... Vamos a mirar dónde aparece eso... Que fue antes de... Eh... A ver... En qué año fue... Permítanme, miro... When he was 21... Lincoln moved to Illinois. Entonces, si él nació en el 9... 1809... Súmele 29 años... 29... Perdón... 21. Entonces, 1830. Entonces, en este caso... Sería... Lincoln moved to Illinois... En 1830. ¿Listo? Entonces... Ahí ya empezamos a tener... Eh... Conflicto... Pero ya lo solucionamos. ¿Listo? A ver... ¿Quién más quiere participar? One of Lincoln's Sons died. A ver... ¿Quién lo quiere hacer? Voy a estar pendiente al chat. Voy a ver... Voy a pedirle el favor. Por... A... Sánchez. Te solicité... Eh... Activar el audio, Sánchez. Para ver si lo puedes activar. ¿Escuchas? Sí, sí. Listo. Desarrollame, por favor, esta. One of Lincoln's Sons died. ¿Tú la tienes ahí, Sánchez? Sí, señor. Ok, dale. 1862. 1862. Thank you very much. Ahí estamos bien. Y pues, obviamente, por descarte... John Bush assassinated Lincoln... On April 14th, 1865. Muy bien, chicos. Vamos con la siguiente actividad. Ubicar la terminología, el vocabulario, con su respectiva definición. ¿Listo? Para eso voy a pedirle el favor a la señorita Adarme, que me comience a desarrollar el ejercicio. Te envíe solicitud. Listo. Adarme, desarróllame el ejercicio A, por favor. ¿Y leo todo el párrafo? Sí, toda la frase y me dan la respuesta. A person who heals people like legal matters, laugier. Exacto. Laugier. Thank you very much, Adarme. Alguien que se ocupa de los temas legales, pues es un abogado. Voy con Salinas. Salinas, que activé el audio. Salinas, el B, es el size B. A story that actors perform in a theater, play. Play. Ok, ok, very good. Thank you very much. A ver, ¿quién más quiere desarrollar? ¿Quién quiere desarrollar otro ejercicio? Voy a preguntarle o le voy a pedir el favor a, no sé si Gutiérrez tiene posibilidad de audio. ¿Me escucha, Gutiérrez? No, sí, no. Listo. Desarróllame el siguiente ejercicio, por favor. El ejercicio C. Ya te activo el audio. También solicito, listo. Léame el ejercicio C y me das la respuesta, por favor. A person who is the legal proprietary of another person and who works without a slave. Slave. Excellent. Slave. Thank you very much. I'm going to ask García. García de 7-2. A ver si me puede activar el audio para que me desarrolle el ejercicio D. ¿Me escuchas, García? Sí, señor. Ejercicio D, por favor. A slave of being a slave. Bueno, ¿cómo se llama? A slavery. A slavery. Muy bien. Muy bien, señorita García. Vamos con Villamarín. No sé si Villamarín me puede escuchar. Sí, señor. Listo. Desarróllame el siguiente ejercicio, por favor. ¿El es, por favor? Sí, exactamente. Metal words that a train travels on. ¿Cuál es el answer? It is haunted. Wounded. Ok. Aquí vamos a corregir, Villamarín. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo a unas barras metálicas que sujetan como a un camión, dámelo así, como una carreta. ¿Sí? Barras metálicas que un tren lleva. Bueno, obviamente, wounded no es eso. Aquí la respuesta, en este caso, sería, ay, aquí le paro un momentico. Acá sería, aquí es slavery. Y aquí es track. ¿Listo? Perdón. Track. Entonces, ahí para que vayamos corrigiendo. Vamos con el ejercicio F. Vamos a ver quién quiere desarrollarlo. Voy a pedirle el favor a Mora. Ya te activo el audio, Mora. Mora, desarrollenme el siguiente ejercicio, por favor. To be anxious worried. Worried. Exacto. Preocuparse. Worry is to be anxious. Thank you very much, Mora. Voy a pedirle el favor a, eh, a ver quién. Tengo mucha gente que quiere participar. Voy a pedirle, vamos a ver, activar el audio de los chicos Rodríguez, a ver si el señor Diego me puede colaborar. A ver. ¿Dónde están? No los veo. Rodríguez. Ahí les mandé solicitud para que me activen el audio. A ver si pueden. O si no, voy con... A ver. Ávila. Luego voy con Torres. Ávila. Siguiente ejercicio. Inhured in battle is wounded. Exacto. Muy bien, señorita Ávila. Y pues por descarte, nos queda el último, que es, en este caso, es a talk given to a group of people's speech. Excelente. Y ya voy a copiar el resultado. Muy bien. Entonces, ahí ya solucionamos el ejercicio dos. Vamos con el siguiente. ¿Verdadero o falso? Me lo pueden escribir, eh, me lo pueden escribir por el chat. True or false? Abraham Lincoln lived in a city when he was a boy. True or false? A ver, ¿quién me puede escribir? True or false? Excellent. It's false. ¿Ok? De acuerdo a la lectura, Lincoln vivía en el campo cuando era un niño. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Lincoln did not have much formal education. True or false? Dale, Rodríguez, para que vuelvas a entrar. True or false? The answer is true. ¿Ok? Es cierto. Lincoln cuando era niño, acuérdense que decía que solamente estudió un año y aprendió a leer y escribir. ¿Ok? Sí, the conference forces were successful at the start of the civil war. Exacto. The statement is true. Al inicio de la guerra civil, los confederados empezaron a abarcar territorio, a ganar territorio. O sea, ellos empezaron bien al inicio de la guerra. Lincoln traveled to Gettysburg to fight in the battle better. True or false? El no llegó a pelear a Gettysburg. Él llegó a dar un discurso a Gettysburg. We have. John Booth fired a pistol at Lincoln in the street. True or false? Exactamente. It was false. Booth le disparó a Lincoln fue en un teatro, no en la calle. Y la última que porque no tenía línea, entonces no la hicieron. Lincoln is buried in Washington. It's false. ¿Ok? Si nosotros vamos aquí al texto, podemos darnos cuenta que él fue enterrado en Illinois. ¿Ok? Entonces, acá ya tenemos la solución del ejercicio 3. ¿Listo? Bueno, obviamente, aquí algunas personas me dicen, Profe, yo sí hice la última, yo sí hice la última. Bueno, sí, la mayoría la hizo, pero hay otras personitas que no hicieron la actividad. Luego ese ejercicio. ¿Ok? Vamos con la última. Me pueden marcar A, B o C. ¿Listo? Les voy a dar la pregunta y, o el statement, y me marcan A, B o C. ¿Ok? A, B o C. The answer is C, o A, B, sorry. ¿Ok? Recuerden que la lectura dice que el señor Lincoln, Abraham Lincoln, puso una tienda, no fue fructífero por la tienda, y comenzó fue a estudiar Derecho. People in the South supported slavery because they were old, slavery was important for the economy, they often traveled to Africa, A, B or C. Exactly, the answer is B. ¿Ok? Acuerden que en esa época, la esclavitud era muy popular, sobre todo por los estados donde producían mucha materia prima, los estados sureños, ¿sí? The Southern States opposed Lincoln because he was a lawyer, he was a good speaker, he wanted to end slavery. A, B or C. A ver qué me pueden desarrollar acá. ¿Ok? Ok, the answer is C. ¿Ok? Cuando Lincoln llegó a la presidencia, dijo que iba a acabar con los esclavos, o con la esclavitud mejor. Entonces, los estados sureños dijeron, los serratenientes de los estados sureños dijeron, pero es que no, no podemos permitir que se acaben con el tema de los esclavos. No podemos permitirlo. Entonces, aquí, empezaron a oponerse a Lincoln y, en ese caso, se pusieron en crearme el grupo de los confederados. Lincoln was the president of the Confederacy, the town of Gettysburg, the union. Ahí la mayoría se equivocó. Ok, A, B, C. Ok, the answer is C. Ok. Era solo sentido común. Existían dos bandos. El de Lincoln y el de los sureños. ¿Sí? Los sureños dijeron, vamos en contra de Lincoln. ¿Por qué? Porque nos quieren quitar los esclavos. Entonces, estos sureños o estos serratenientes conformaron la confederación. Los confederados. Lincoln hacía parte de la Unión, que era un grupo de personas que defendían las ideas de Lincoln y también querían que se acabara la esclavitud. Entonces, los confederados iban en contra de los de la Unión por el tema de la esclavitud. Y Lincoln, primero, era el presidente de los Estados Unidos. Y segundo, como su bandera era eliminar la esclavitud, entonces, lo que hizo fue hacer o liderar el grupo de la Unión. ¿Sí? Aquí me dicen, en la A, the Confederacy, no puede ser el presidente de los confederados. ¿Por qué? Porque esos estaban en contra de Lincoln. ¿Sí? The town of Gettysburg. No porque ahí no estamos hablando. Ahí solamente Lincoln fue a hablar de un discurso. Inclusive, si ustedes leyeron bien, por descarte, no puede ser de ninguna de estas dos. Mary had a difficult life in Washington because her family was from the South. He often, or she often, visited hospitals. She almost died of syphoids. ¿A, B, or C? Ok, the answer is A. Acuerden que yo les había dicho en la clase pasada que la esposa de Lincoln era hija de un sureño. Entonces, era también el rechazo por el tema de que, ay, ¿por qué se fue con el marido si no apoyó al papá, no apoyó a la familia? Entonces, era un caso como de rechazo social por el tema de que era hija de los sureños, pero no seguían o no andaba con las mismas ideas de los sureños, sino que estaba a favor del marido que era Abraham Lincoln. Entonces, era más que todo como ese bullying que le hacían, que estaba en contra de los principios, estamos hablando del siglo XIX, donde obviamente todo era extremadamente godo, conservador. Entonces, cualquier, y más cuando había mucha denigración hacia la mujer, entonces era mucha la crítica que le hacían a la esposa de Lincoln, porque, pues, no apoyaba a la familia y preferirse con el marido. A ver, ¿qué me pueden decir, chicos? La respuesta es B. Inclusive, si nos vamos al texto, en la última parte dice, O sea, lloraron cuando pasó el cuerpo, ¿listo? Además de que todos lo consideraran más que, más como un héroe, ¿listo? Entonces, por aquí a mí me preguntan, Profe, ¿quiénes enviaron el trabajo? A mí me, me dijeron, A mí me enviaron la mayoría los trabajos, ¿sí? Eso para qué, para qué les miento. La mayoría me envió los trabajos. Por ejemplo, por el correo de inglés, tenemos García, que envió la corrección. Esta chica es Moya, Orrego, Gutiérrez, Hoyos, Rojas, Acero, García también que envió antes el trabajo, pero luego se los corregí, Adarme, Serrano, Ortiz, Parrado, de 7-1, Ballesteros, Enciso, Rubio, Cocora, Rojas Daniel, Cerquera, Salinas, Varón, Hernández, Hernández, Andrés, Ávila, Martínez, Gaona, Torres. La persona que no alcancé a revisar fue la señorita Chávez, que ahorita le envío la corrección del trabajo, ¿listo? Por el correo de currículo flexible o por el de talleres séptimo general, el que ustedes utilizan para enviar los otros trabajos de las demás asignaturas, me llegó, me toca revisar el correo de Hoyos, no sé si aquí incluyo en el correo que envió al taller general, la corrección de inglés, me toca revisar, Delgado, ¿quién más por acá? A ver, ¿quién más? Por aquí yo revisé unos trabajos, es que lo que pasa es que no los encuentro rápido. Tengo que revisar bien, ¿sí? En esta página, porque es que son muchos correos los que llegaron. ¿Listo? Bueno, en fin. Sí quedaron los dos trabajitos pendientes. Ah, el señor Laino también me envió trabajo por ahí. Entonces, pueden enviarlo. Los que tienen que dar la corrección, envíenlo. Envíenlo. Ya no recibo trabajos de ahora. ¿Por qué? Porque ya hicimos la corrección. Entonces, esto es así, qué chiste. ¿Listo? Entonces, los que les mandé corregir, pueden enviar la corrección. Los que no enviaron trabajo, lo siento. Ahí no. ¿Listo? Me preguntan, y voy a desactivar aquí la cámara, para ver que estén ahí presentes. Me preguntan, proben la evaluación. Ya tengo las notas. Ya tengo los puntajes. Necesito es, necesito revisar, hacer una equivalencia de notas. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijaron, o no sé si ustedes se dieron cuenta, la evaluación calificaba de 0 a 10. Pero les toca calificar de 1 a 5. ¿Me entienden? Además, voy a contar todo lo que ustedes me enviaron, desde la, desde el, el qué, desde el segundo, del segundo periodo. Me enviaron trabajos para corregir, guías de verificios. Todo eso lo voy a sumar, para, esa evaluación. Porque, si no se van, hay algunos que la verdad, no les fue bien. Pero de todas maneras, los trabajos que me enviaron, se les suban. ¿Listo? Entonces, todavía no les puedo dar notas, porque no tengo las notas en sí. Chicos, quiero que anoten en el cuaderno lo siguiente. Una notica. Hoy estamos a 1 de junio, lunes, martes no tenemos clase, miércoles. Próximo, jueves, 4 de junio. Próximo jueves, 4 de junio. Jueves, 4 de junio, quiz, de inglés. Jueves, 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 4 de junio, quiz, de inglés. Sobre, Relative clauses, y pasado simple. Prueba tipo saber, o prueba tipo Ix, para grado séptimo. Entonces, el 4 de junio, chicos, les voy a explicar. El 4 de junio, vamos a tener el quiz, de grado séptimo. ¿A través de dónde? De una página web, que yo encontré, para poder hacer el quiz. ¿Listo? Entonces, un eje. Entonces, vamos a decir, me alcanza el tiempo para, para mostrarles. El, la página que vamos a poner en práctica, o que vamos a aplicar, en esta, en este quiz, se llama, Prue, Prue. A través de esta página, vamos a hacer el quiz de inglés, y los demás quizzes que se vengan. ¿Sí? Entonces, ténganlo por, ténganlo ahí en la mente. ¿Listo? Yo ya tengo el quiz, son 15 preguntas. ¿Listo? Son 15 preguntas. ¿Con cuántas se pasa el quiz? Se pasa con 10. Entonces, eh, pendientes de, el tema de, eh, de esta página. Yo, yo, el día del quiz, les mando un link, por el chat, donde pueden ingresar, no es necesario que salgan de Zoom, solamente minimizan la pantalla, o, o, minimizan la aplicación, si lo tienen por el celular, copian, pegan el link. Eso sí, necesito que tengan un correo electrónico. Que, obviamente, pues, si, si están enviando los trabajos, pues, eh, pueden, eh, deben tener su correo electrónico. No importa si es Gmail, HomeMail, Yahoo, no interesa, ¿sí? Entonces, ustedes, cuando yo le dé el link, van a ingresar su nombre, su correo electrónico, y automáticamente, pueden ingresar al quiz. 15 preguntas. Todas, con, eh, bueno, no todas. La mayoría con opción ABCD. ¿Listo? Entonces, va a ser fácil, Relative Closes, eh, también vamos a trabajar verbos, eh, y, y Pasado Simple, en texto. O sea, comprensión lectora. ¿Listo? Entonces, 15 preguntas, se pasa con 10. El próximo jueves, ustedes van a tener toda la clase de inglés. O sea, van a tener, pongámosle, 40 minutos. Pero, como son 15 preguntas, y es fácil, entonces, esperemos que se gasten menos tiempo. ¿Listo? Eh, me preguntan que si les voy a dar un código. Yo les voy a enviar un link. Una dirección de página web. Ustedes lo que hacen es copiar la página web, copia, van a Google, pegar, en la, en la barrita del, en la barrita del, de donde ustedes ponen la página web, o sea, acá, ustedes pegan el, el link, que les voy a enviar, les dan un formulario. El formulario es, copiar su nombre, su apellido, y un correo electrónico. Cuando hagan eso, eso les voy a explicar el día del quiz. Cuando hagan eso, ya pueden ingresar al quiz. ¿Listo? La, la calificación, me llega a mí, con el nombre. Ojo con eso. Entonces, me llega a mí, con el nombre. Entonces, no se van, no vayan a poner un usuario, no vayan a poner un nickname, no vayan a poner un apodo, no porque yo necesito los nombres. ¿Listo? Anoten ahí también. Número dos. Oye, próximos, tres de junio. Tener listo, cuaderno, diccionario, o traductor. Punto seguido. Trabajo de escritura. Trabajo de escritura. Punto aparte, número tres. Número tres. Próximo, ocho de junio. Presentaciones orales. presentaciones orales del texto que vayamos a hacer el día jueves, el día miércoles. O sea, hoy, ahorita terminamos la clase, porque era más que todo informativa y de corrección. Acuérdense que estamos en proceso de retroalimentación. El miércoles vamos a hacer un trabajo escrito. ¿Listo? El cual espero que todos participen. El jueves tenemos el quiz. El viernes vamos a hacer la corrección del quiz. O sea, el viernes no vamos a hacer nada más, sino la corrección del quiz. El día lunes, o sea, de hoy en ocho, vamos a hacer la sustentación oral. ¿Listo? Porque eso también es nota para el segundo periodo. Y a partir del día miércoles de la otra semana, trabajamos el tema nuevo. ¿Listo? No sé si alguien tenga alguna pregunta, me puede levantar la mano por el chat o por la aplicación. Yo les doy la oportunidad para que me pregunten sobre lo que vamos a hacer en estos días. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé si alguien tiene alguna duda. Si no hay, entonces doy por entendido que ustedes comprenden la información que les acabo de dar. Entonces, nos vemos el próximo miércoles con el escrito. ¿Listo? Me preguntan, ¿sobre qué es la presentación oral? Los chicos antiguos saben perfectamente cómo es el encuentro conmigo. Trabajo que escriben, trabajo que presentan. O sea, el miércoles hacemos el escrito. ¿Sí? El día, miércoles hacemos el escrito. Y el siguiente lunes, ustedes van a leer ese escrito. ¿Listo? Los que no tengan posibilidad de audio tendrían que enviarme un video. pero tienen que participar. ¿Para qué? Para yo ponerles nota. porque aquí yo voy a calificar. Hace rato no pongo nota. Hace ya un par de meses que no pongo nota. Entonces, ya es hora de empezar a sacar nota. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, chicos, no es más. Los dejo descansar para que vayan a la siguiente clase. Nos vemos el próximo... Ah, me preguntan que si la evaluación que hicimos o que se hizo en la plataforma lo tienen que enviar por el correo. No. No porque ya saqué las notas también por ahí. ¿Listo? Chicos, nos vemos el próximo día miércoles con el escrito. Se me cuidan mucho. Nos vemos el miércoles. Chao, chicos.